Capitanes como él hacen falta hoy en día en el fútbol mexicano. Carácter, duro y no se achicaba ante nadie. Hablemos del Beto Aspe. Esto es Quang Sports. Alberto García Aspe Mena. Nació un 11 de mayo del año de 1967 en la Ciudad de México. Debutó en el año de 1984 con los Pumas de la Universidad Autónoma de México. Canterano de los felinos en una época que dicha institución aventaba por montones jugadores de excelente calidad. Pero este egresado tenía algo más que no cualquiera tiene. Carácter. O como dicen en mi pueblo, huevos. En los Pumas rápidamente dio muestras de su calidad, logrando con los felinos el campeonato de la temporada 90-91, logrando vencer a las Águilas de la América. Para el año de 1991 llegaría a los Rayos de Necaxa. Y créanme que ni el mismo Aspe podría imaginar la etapa tan exitosa que viviría con los Rayos. Equipo que tenía grandes jugadores en sus filas, como Ivo Basay, Alex Aguinaga, el Ratón Zárate, el Cuchillo Herrera, entre otros. El Beto no se cansaba de hacer disparos potentes a las porterías contrarias, anotando verdaderas joyas de goles. Pateaba el balón con una fuerza y colocación que muy pocos futbolistas podían dominar. En dicho club ganó un campeonato de primera división, una Copa México, campeón de campeones y otro campeonato más de la primera división. Su calidad y coraje lo hizo ser merecedor al llamado de la selección mexicana, convirtiéndose en un referente del equipo azteca, siendo miembro de la que para mí ha sido la mejor selección que ha tenido México, llegando a la final de la Copa América contra la selección argentina, dejando un gran sabor de boca, aunque nuestros paisanos hayan sucumbido ante Batistuta y sus muchachos. Beto en cada partido alentaba a sus compañeros a no rendirse, a siempre levantar la cabeza y no achicarse ante nadie. Beto simplemente era un guerrero azteca. Llegaría la Copa Mundial de 1994 en Estados Unidos, donde se tenían grandes esperanzas, hasta que en el partido contra Bulgaria, ambas selecciones resolvieron todo en tanda de penaltis. Y sí, yo estaba seguro que si había un futbolista que no podía fallar en una penal, ese era Beto. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer, Beto se paró en el manchón y como era su estilo, ni tomó vuelo. Su pierna era lo suficientemente fuerte y letal para lograr perforar la portería del equipo búlgaro. Todo México estaba en silencio, Beto no podía fallar. Beto dispara, la falló, la voló, no lo podía creer. Todos podían fallar, menos él. Recuerdo su cara de coraje y frustración, la cual reflejaba el dolor y tristeza. Beto era ese tipo de jugador que hoy en día ya no existe. Un jugador que de verdad amaba su camiseta verde, su escudo de su selección. En el año de 1995, Beto emigró a Argentina, al famoso River Plate, donde llegaría como el jugador mejor pagado en dicho club, aunque su aventura terminó muy pronto. Hay quienes dicen que fue mucha la presión, versión que no creo, ya que como dije, Beto, si algo le sobraba, era el carácter. En el año de 1997, Beto llegaría a la América, donde desafortunadamente no le iría bien. Lástima, se tenían muchas y grandes expectativas en el club de Coapa. Su retiro llegaría en el club Puebla en el año 2002. En su carrera anotó 162 goles, y muchos de ellos inolvidables. El mítico 8 de la selección mexicana, llegaba a poner fin a su carrera. Carrera que nos dio muchas alegrías, pero sobre todo nos enseñó a que el futbolista mexicano no solamente tiene que ser bueno en el campo, sino un verdadero guerrero en la cancha. Actualmente se encuentra retirado y es comentarista deportivo en la cadena Fox Sports. Ese fue el Beto Aspe. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido. Regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. De igual forma, no te olvides de dejar en la caja tu comentario que recuerdas de Beto Aspe. Mi nombre es Wanch y estamos en contacto.